Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un compadrito los calzó de cruz y te dieron luz entre las patotas bravas más allá por el año novecientos dos esquina porte y amos hiciste escuelas en una melange de cañas y infis paz ingles y monte, bacara y quiniela por delas de cañas y locas de peri el odio se manda a la real academia rebotando sangos en la salpiga y se juega el resto, la doliente anemia que espera el gran día para su arroba de esmeralda al norte, pa'l lado de retiro tranchutas paposas caen a la oración a ligarse un viaje si se pone a tiro gambeteando el lente que tira el botón te glosa en poemas Carlos de la Púa y Pascual Contor si fue tu amigo fiel en tu esquina rea cualquier cacatoa sueña con la pinta de Carlos Carver esquina creosa este bluquero te ofrece su afecto más honda y cordial te promete el verso marrante y canero para hacer el tango que te haga inmortal el botón sublime en la pinta abarralles y canero con la